No, y además quiero interrumpir para decir una cosa que para mí es muy importante. A ver, Mingo. Y creo que para todos, porque acá se la llevamos lindos, se la pasamos lindos. Sí. Se jugamos, se divertimos, vienen con mías. Pero hemos hablado de todo prácticamente y seguimos hablando. Pero hay un tema que no hemos tocado hoy acá en esta mesa. ¿Qué es? De la selección argentina, ya sé. ¿Estamos tocando el tema de Colple, música? Yo creo que se pasaron muchas cosas y uno se pasó por arriba, que es el tema del 2 de abril que fue ayer. Ayer, muchachos, se escupieron 34 pirulos. 34 pirulos, ya pasaron el 2 de abril. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? Los pies se ponen en la piel del pollo. Yo estaba polillando, me acuerdo, mira. Estaba en la catrera y escucho los gritos de la vieja. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la palmate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra, me dice! ¡Estamos en guerra! ¡Estamos en guerra de lo que es, mamá! ¡Escuchá! ¡Mandaron un montón de soldados para la Malvinas! ¡Son nuestras horas, mi vieja! ¡Son nuestras horas, decía mi vieja! Y yo escuchaba y se me salía el corazón de la emoción. Nos abrazamos con mi vieja. Yo la abrazaba y le digo, por fin tenemos una justicia para este país, carajo. Y después del abrazo Mi vieja se separó de mí Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo Hay un tema, amigo Estos pibes son muy pibes Estos pibes tienen 18 pirúgulos Y los mandaron a miles de kilómetros de la casa Para defender a la Argentina Y fueron con coraje Pero hay algo más peor todavía, amigo ¿Qué va, me dijo? El frío que hace ahí El tornillo que hace ahí ¿Vos sabés lo que es? Tenés razón ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país Casó las agujas de tejer, mi vieja Y empezó a tejer Tejía de pulóveres Bufanas, aguantes, todo ¡No me miré, me decía! ¡No me miré! ¡Casé los ahorros que hay en la latita! ¡Anda a la almacén de gallego, anda! ¡Anda a comprar, corré, borré, fideos, polenta, arroz! Cuando me veía me dice ¡Chocolate, bingo, que hace frío allá! Budina, sea mi vieja Y le encontraba una vuelta a todo a meterle Budina y una cosa para que duraran un montón Fuimos todas una cola para donar cosas Donábamos lo que podíamos Los más ricos donábamos más Los más pobres donábamos menos Pero todos donábamos Tiempo después nos encontramos Que no se les llegó nada a los pibes No les llegó nada Estaban en la frontera Luchando Con los pies congelados La mano congelada Y iban para adelante Mientras que acá Estaban todos calentitos Los jegarcas No me corrijan Yo sé que son jerarcas Estos eran los jegarcas Que estaban acá Calentitos y chupando whisky Y choreándose todo lo que había donado El pueblo argentino Y nos seguimos olvidando de esto No señor No sé ustedes muchachos Pero acá hay que acordarse de eso Esos pobres pibes Que fueron a luchar Antes de tener una novia Que tuvieron que aprender a sobrevivir Antes de vivir Solitos se fueron allá No, no No, no Para mí el 2 de abril No es mal Diera Malvina Disculpen usted El 2 de abril Estos pibes ya no los recordó más nadie Los devolvieron hechos pelotas Hay que recordarlo muchachos El 2 de abril Es el día de estos guachos Que fueron a pelear por nosotros ¿Sí? Así que hay que honrarlo Con honestidad Y con orgullo Todos juntos en este país Alguna vez Gracias